Jalas la palanca del WC y la descarga sale muy lenta o sin fuerza. Si la descarga de tu WC ha perdido fuerza, esta puede ser la solución. En la orilla interior de tu WC encontrarás estos orificios. Son los encargados de generar el movimiento de agua en cada descarga. Puede que estén obstruidos por sarro, pero puedes destaparlos fácilmente con un gancho o un alambre. Ahora haz una prueba para ver si resolviste el problema. Sígueme para más videos.